El alcalde Miguel Ángel Gallardo ha recibido una I de manos de Pedro José Carmoné y Jesús Manuel Muñoz, integrantes del grupo de autogestores Las Buenas Estrellas del Centro Ocupacional de Inclusives. Esta acción es la primera vez que se lleva a cabo y forma parte de la campaña Te mereces una I, una iniciativa englobada en su programa de ciudadanía activa con la que se quiere hacer un reconocimiento a personas y entidades que apoyan, promocionan y colaboran la inclusión de personas con discapacidad. Precisamente son las personas con discapacidad las que eligen a quienes entregan este reconocimiento y han considerado que el alcalde aglutina todo lo que representa trabajar por la inclusión y porque la igualdad sea no solo un derecho sino también una realidad. Tras recibir este reconocimiento el alcalde ha mostrado su agradecimiento y ha dicho que es de los que ha recibido hasta ahora el que más ilusión le ha hecho. Está agradecido y también emocionado por este reconocimiento que viene de manos de personas que integran inclusives. Que me hace especial emoción, especial ilusión recibirla, recibirla de vosotros y os puedo también asegurar que lejos de autocomplacerme me llena de responsabilidad de seguir trabajando en pro de la plena inclusión. Y en definitiva que estoy emocionado, que me agrada, probablemente no haya reconocimiento que me hayan dado nunca que me haga más ilusión que la vuestra porque de alguna forma demuestra que colaboramos y que reconocéis esa colaboración. Pero en cualquier caso que sepáis que por mi parte el Ayuntamiento de Villanueva la Serena siempre va a trabajar a vuestro lado con el objetivo de que logremos todos los objetivos que nos marquemos. Este año está siendo difícil para todos, muy difícil. No nos podemos abrazar. A mí me hubiera gustado recibir esta idea y darle a Pedro un abrazo, también a Jesús, porque es lo que me pide el cuerpo. Pero estoy convencido que la ciencia que nos ayudará pronto con la vacuna a salir de esta situación permitirá que lo podamos hacer pronto. Lo daremos doblemente por los escasos abrazos que nos hemos dado en 2020, solo hasta marzo y por los muchos que nos tendremos que dar en 2021. Infinitas gracias trasladárselos a todos y cada uno de vuestros compañeros y vuestras compañeras. Y al conjunto de la institución representada aquí por Juan Andrés, pues que me siento muy considerado y muy agradecido. Y que estoy a vuestra disposición, que no hace falta que os lo diga, que para lo que necesitéis siempre.